El presidente Abinader, consciente de lo importante que es la municipalidad, el primer punto de encuentro entre el Estado y la gente, ha ido dando apoyo sistemático y coordinado a todas las municipalidades que lo han ido necesitando. Vamos a escuchar en este momento las palabras del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Muchas gracias. A 26 o 27 años de edad me atreví a presentar una candidatura a diputado, fue específicamente en Sabaneta, donde un grupo de jóvenes, al igual que yo, se atrevieron a abrazarme y a brindarme lo mejor de sí para hacer de ese proyecto una realidad. Yo atesoro y siempre atesoraré el apoyo que a mí me brindaron en Sabaneta de Yásica. Y por cierto, por alguna razón, por algún motivo, es quizás el principal móvil que me ha traído hoy aquí a celebrar junto a Roel y Tomás, a su distinguida esposa y a cada uno de ustedes, el hecho de que podamos inaugurar en el día de hoy este formidable palacio municipal y que merece todo, todo apoyo y todo regocimiento. A nuestras formidables damas, dos grandes mujeres, representan los dos principales poderes del Estado en esta provincia de Puerto Plata. Nuestra formidable señora gobernadora, doña Clarisa Rocher, es un lujo de gobernadora a tenerla representando al Presidente de la República, así como una dama fiel a sus ideas y a sus principios, doña Ginette Burnigal de Jiménez, nuestra senadora. Al director de EDENORTE, que no hay en Puerto Plata, un play de pelota, una esquina, una junta de vecinos que no lo ha llamado, que no ha recibido la ayuda de EDENORTE a través del ingeniero Andrés Cuérez. Así como a Pedro Richardson, que ha sido un apoyo fundamental desde la Federación Dominicana de Distritos Municipales en la estructuración de todo el esfuerzo que hemos impulsado desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia y desde la Liga Municipal para apoyar a los distritos y a la municipalidad en sentido general. Solo desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia hemos podido, al día de hoy, desembolsar cerca de 3.000 millones de pesos en apoyo a la municipalidad y tenemos ya asumidos compromisos por casi otros 1.000 millones de pesos. Esto sin contar con el apoyo que se le ha dado a través de la Liga Municipal Dominicana a la municipalidad en recursos extraordinarios que son, en realidad, importantes, sobre todo si lo comparamos con el pasado. De igual forma, la compañía de nuestro diputado Emil Durán de esta circuncisión número uno y del compañero Igor Rodríguez Durán que debo confesarle que este recorrido de dos años y unos cuantos meses en el Ministerio Administrativo de la Presidencia no hubiese sido igual sin la entrega, sin el trabajo y sin el esfuerzo que ha impulsado Igor Rodríguez y todo un grupo de hombres y mujeres algunos de los cuales son de Puerto Plata y están aquí que nos han ayudado en el Ministerio para dar lo mejor de nosotros y poder transformar la cara de la organización, de la institución que nos ha tocado dirigir en Santo Domingo y hacer orgulloso a los puertoplateños y puertoplateñas de que se puede hacer bien, de que la política merece la pena, que se puede trabajar de manera transparente y organizada y además que merece la pena hacerlo y participar de la política como lo hemos hecho nosotros. En ellos a todos los directivos aquí presentes, municipalistas, directivos de algunos distritos municipales presentes, señoras y señores, quiero iniciar mis palabras comprometiéndome ya de manera pública con el buen amigo Roel y Tomás de que el proyecto que nos comunicara de este distrito municipal para la intersección de la carretera de Jamado con la carretera Puerto Plata-Gaspar Hernández con un diseño novedoso, artístico, creativo pero sobre todo amigable al desarrollo del desplazamiento vehicular que nos hiciera el Ministerio Administrativo de la Presidencia entrado en el mes de enero, daremos los primeros desembolsos para que este distrito pueda comenzar tan importante ahora. Esto así porque este distrito debe de organizarse y debe comenzar a planificarse desde el punto de vista urbano. Además que el gobierno del presidente Abinader está interviniendo en la carretera de Jamado, la carretera desde el cruce de Sabaneta hasta Moca y se está haciendo un gran esfuerzo en esa vía lo que colocaría esa intersección en el diseño que tiene el director de esta junta entonces le daría sentido, le daría principio, le daría final y complementaría una gran o importante obra que es esta la que se está estructurando. En realidad de casi todos los espacios territoriales de la provincia de Puerto Plata el Ministerio Administrativo de la Presidencia ha dicho presente son pocas las áreas que no hemos podido tocar pero puedo garantizarle que no importando el color partidario ni los elementos que tradicionalmente nos dividen o nos distancian si cualquier alcalde o director necesita la mano del Ministerio podrá contar siempre con la mano amiga del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Esta colaboración que ha recibido Roeli que también ha levantado a hacer así con tenes en este distrito se complementa con un camión compactador que los próximos días también la Liga Municipal Dominicana le estaría entregando y que ya está en aduanas. El presidente Abinader, consciente de lo importante que es la municipalidad, el primer punto de encuentro entre el Estado y la gente ha ido dando apoyo sistemático y coordinado a todas las municipalidades que lo han ido necesitando tanto a través de nuestro Ministerio como de la Liga Municipal Dominicana y del presupuesto nacional de forma directa cosa así que se pueda generar en la municipalidad un antes y un después que la municipalidad tenga la suficiente identidad y fuerza para poder hacer que su labor sea respetable y que sea en realidad impactante y que nosotros podamos comenzar a desarrollar de manera integral el territorio desde el primer órgano que son los ayuntamientos hasta los más sofisticados espacios del poder y del servicio que se puedan emplear desde otra parte de la República Dominicana. Muchísimas gracias de manera particular por la oportunidad que nos han dado de servir en Santo Domingo y por el apoyo que le ha dado a Roeli para que esta obra sea hoy una realidad y para que nosotros en el transcurso de los dos años que nos quedan de gobierno y más allá podamos seguir impactando de manera positiva a la provincia de Puerto Plata y de manera particular a este distrito municipal de Sabaretta de Yásica. Muchísimas gracias y buenos días. Nos vamos entonces al corte de la cinta Ahí está, ahí está el corte de la cinta Queda formalmente inaugurado este palacio distrital de Sabaretta de Yásica Roeli Tomás hizo el corte de la cinta Gracias a todos los días. 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 Gracias.